El día que salimos campeones, ¿qué pensaban ustedes cuando la gente lo único que hacía era todo el tiempo repetir y repetir y cantar y cantar y cantar una y otra vez? ¿Qué hacías, loco? ¿Qué hacían ustedes cuando escuchaban eso y cuando vinieran...? ¿Cómo se les mezclaban todos esos sentimientos? Y en el momento lo vivís con mucha tensión, por el momento muy angustiado, como que estás jugando el partido, la canción. ¿Lo viste cómo somos los argentinos? De repente algo de repente trae suerte y de repente trae mala suerte. Es mufa. Teníamos decíamos, ¿para qué? ¿Para qué la habremos grabado? Mirá si quedamos afuera del Mundial, Dios mío. Y bueno, al final la película terminó bien, pero yo viví, lo viví muy intensamente, pero muy intensamente, no podía dormir. Aparte vimos un partido en Puerto Rico, otro partido en Neuquén, otro en Comodoro Rivadavia, otro partido lo vimos en Posada. Hacía un calor ese día, ese día fue el partido de los penales contra Blanda y ya la habíamos estrenado. Mirá, la canción la estrenamos por primera vez frente a la Basílica de Luján. Ahí la municipalidad, sí, sí, vos sabés que la estrenamos ahí y estábamos a la mitad del sol en alguna llovizna. Y te juro que parecía el 25 de mayo, parecía, estábamos cantando esa canción y lloviznaba y faltaba Frenchy Beruti nada más, te juro. Era como un 25 de mayo con bandera, cheta, y no sé si había empezado el Mundial, creo que todavía no había empezado. Y ya la habíamos estrenado ahí y ya la gente se la sabía y la verdad que fue, y sí, sí, fue frente a la Basílica de Luján, fue cuando estrenamos la canción. Mirá, más coincidencias, más cosas lindas no podés contar, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos por salir en esta radio humilde de La Matanza, te agradecemos por venir mañana. Y muchachos, ojalá mañana se sientan con el calor de mucha gente de la familia que nos está esperando. Por supuesto que sí. Un saludo a toda la gente, que tengan una linda caravana, que salga todo bien, que el tiempo acompañe. Y bueno, en el poli nos estamos encontrando para terminar la fiesta. Abrazo grande, Guillermo. Gracias, chicos, un abrazo para todos. Bendiciones. Saludos. Bendiciones para vos y para la mosca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!